el día originalmente era ir a chocomil directamente hoy porque vamos a llegar según según el navegador a las 8 de la mañana y vamos a llegar ahí y estaba planeado para llegar a las 8 y ahora en las 9 en todo lo que nos preparamos todos entre las 8 pero lamentablemente este tráfico no nos esperábamos nos ha trazado como unas 4 o 5 horas más o menos entonces ya chocomil queda descartado definitivamente entonces lo que hice fue que ya agarré una casa por ahí cerca vamos a llegar ahí lo que no tienen visto se queda en la casa y nosotros vamos a ver y le vamos a dar un teléfono libre de día y lo andas aquí quiere un día libre a qué te referís la vida los que no lo que no tienen lo que no tienen visa y que tienen pasaporte averigüen si hay en internet averigüen si con pasaporte se puede pasar al otro lado pues sí porque ya mañana segunda opción si no podemos pasar a médicos está chetulúl vamos a la tarde de chulúl y mañana siempre vamos tenemos que subirnos así bien porque se habilitan el paso y por nosotros le queda yo si lo voy a esperar en medio haga una fila india si ve fila india yo le pido a dios vaya démosle siga 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 que le pedí a dios cata que le pedí a dios ojalá que no puedan pasar ojalá que no porque yo quiero disfrutar con todo no quieres disfrutar vos sola no quiero disfrutar yo sola porque quiero andar así como vivimos en Colombia no pero yo no quiero que se vayan sin mi por eso ¿sabes lo que vos sos una egoísta? no solo porque guichate mata el carro solo porque vos no solo porque vos no podés ir no querés que nosotros vayamos ¿eh? eso es ser una persona de mal corazón no ¿cómo no? porque yo quiero que ustedes queden con todos porque hemos venido Katy vení para acá ¿para dónde vas? hemos venido unidos tenemos que ser unidos y entonces tenemos que... ¡suegos! van a ser diferente es que vos te olvidas va va que te olvidas va ¡Ey, ay, ay! ¡el camión! ¡Ay! 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 ¡El camión! ¡Otro camión! ¡Otro! ¡Ay, mejor ponemos pa la orilla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estamos locos, bro! ¡Es... animales! ¡Ja, ja, 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 ja Desarmó, vamos, corramos. Rápido, rápido, lo más rápido que puedas. Lo más rápido que puedas. Lo más rápido que puedas. La migra, la migra, la migra. Rápido, rápido, dale, 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 dale. Dale, dale. Estamos listos para irnos para México. Están abriendo cada dos horas y dejan pasar como 10 vehículos. Si quieres estarse, retornamos. Vuela, hoy dice que a las 11 y 10. No, hombre. Esto. De esa manera yo no soy egoísta. ¿Por qué? Porque yo quiero, yo quiero que los queremos todos a disfrutar este viaje. No, hombre. No que los separemos y que ustedes se vayan para México. y nosotros vamos a quedar aquí como si somos abandonados. No, le vamos a un teléfono. Y no. ¿Cierto es lo que dice Chuga? Sí, entonces. Qué hermosa está. Pero no va a ser igual, Camargo. No va a ser igual. No va a ser igual. Pero mire, si va allá, me trae un taco. Y le zapan chile a Chuga, porque él, eso es lo que le tiene miedo. ¿Dónde vamos a los estados que están cerca de la frontera que vamos? Chiapas. Chiapas, pues sí. ¿Se puede? Se puede solicitar si quieren visitar alguna de los siguientes estados. Chiapas, Campeche, Tabasco, Quintana Roo. Dice que ahí. ¿Quintana Roo? También puede ir a Capún. En los pasos fronterizos terrestres de Chiapas, Carmen Scherja. Gracias a Dios, Ciudad de Guadalajara, de Tabasco, ahí te dan permiso. De lunes a viernes, de 8 a 4 de la tarde. ¿Qué día es hoy domingo, va? Lo puedes tramitar. Domingo. Son los siete días puedes andar ahí. Y dura cinco años, te dan permiso, una comuna tarjetita y te dura cinco años. Pero solo vía terrestre, ya después. Ahí te den ahorita sacarlo. Está bien, fíjate. Está bien. Pero como hay unas brutas que no andan pasaportes. Ah, solo pasaportes. Yo no tengo pasaportes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no lo han sacado. Y tiene tiempo, mire, en esos días que va para allá a verse con el bicho. Claro, claro, eso. Allá afuera, allá. Ajá, allá. Yo estoy de acuerdo con algo coherente de la camina. ¿Y qué remodio ya lo dan, pues? Para acá. Julio. 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 Esta noticia del 2023, a ver si ya cambió. No, no. No, sí. Ahí lo habilitaron. Julio. ¿Qué me sirve? ¿Cuántos somos? ¿15 va? ¿15. ¿Qué más? Entonces, vamos a ir a la casa esa. Está súper bonita, fíjese. Está bonita. Usted siempre busca algo bien bonito que los encante. Ah, eso es lo que más me gusta a mí, fíjese. Ay, como usted le buscó a Chulé, le buscó a Chulé. ¿De qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y entonces, ¿sabe lo que más me gusta? Porque está una piscina ahí, voy a practicar lo que yo quiero. La vuelta de gato. ¿Con Chulé? Ah, no va a estar Chulé. Ah, no. Como no va a estar Chulé, me queda gente. Pero Henry es mi hermanito. Es cierto, nosotros te vamos a enseñar. Sí, yo vengo a la Carmen. Yo quiero que ustedes me enseñen. No vino al diablo, pero... Yo le enseño. Henry te va a enseñar. Yo le doy vuelta de acá a Leia. Ahí te va a enseñar. ¿Paterra te puede dar vuelta? Sí, yo te puedo. Sí. No hay problema con vos para Chulé. No hay problema con vos. No hay Chulé, es Leto, dice. No hay Chulé ahí. No, mi chico, mi chico. También está bien. Déjate a los hombres. Déjate a los hombres. Déjate a los hombres. Y por vos no hay problema que la Casey le dé vuelta a Chulé? ¿La Casey? Sí, la Casey. Sí. No hay problema. Viera cómo lo traía. Viera cómo lo traía. Viera cómo lo traía la Casey. Aquí veníamos platicando con usted. Ah, no me sale. ¿Qué dice? Va a ser en Guatemala. Pasaporte, la identidad de cada país. ¿Para dónde? Un aniversario. Cama, ¿qué me dijo usted aquí? Cuando usted me dijo, mira, allá viene. Yo no le puse la importancia porque un hombre no es para toda la vida y yo no voy a estar ahí aferrada a un hombre que nunca me va a... Ah, ¿escuchaste, ma? ¿Escuchaste? Aconsejámela, por favor, a ella que dice que va a permitir el marido la regañó. No, no. No es pues... No hay pues... Cama. Ah, ni eso. Mirad, ni la Carmen, la Santa Carmen se atrevió tanto. ¿Qué haces ahí, hijo? ¿Qué haces ahí, hijo? ¿Qué haces ahí, hijo? ¿Y cómo se le ocurre poner los tamales aquí? ¿Aconsejala? Bueno, no, no, no. Bueno, a verlo de lo del micro cuantos lo cuidábamos nosotros con ese tipo de comida. Sí, así lo llevaba y le dí a pere que aquí van ose la gano. Se la gano a las dos. No, no, no. No, ella porque ella lo puso ahí. No, yo está pensando que yo. Si hay algo que cuidamos nosotros de suciedad de hiperimentando en el micro. Ajá, hay más que la acaba de la bala. El choco. Ah, ¿el que no pega, le pega? Uno, no está pegando. Sí, es para caminar, 1 1 2 3 yo tengo que salir de esta boca yo he aprendido algo aquí el trabajo es primero y las cosas que yo hago lo hago para disfrutarlo lo hago con amor no me importa lo que no me importa lo que los demás digan yo hago mi trabajo porque yo de un hombre no tengo que depender un hombre no me tiene que mandar una mujer no tiene que decidir que tengo que hacer yo soy adulta puedo decidir que hacer y todo eso y normal también tienes que agregar soy una mejor adulta y normal y soy normal a veces me comporto que no soy normal pero a veces pero cuando es algo serio lo agarro algo serio eso es falta de aceite en el cerebro se le ha quitado lo machista sugar fíjate si se le ha quitado lo machista sugar se le ha acabado lo machista sugar y y y y